en nuestro país. La reivindicación de los derechos de las mujeres nos obliga a repensar cómo estamos educando a nuestros hijos, cuál es la semilla que estamos sembrando, cómo estamos luchando contra la violencia. Bienvenidos nuevamente, arrancamos revisando detalles de cuánto hemos avanzado en la reivindicación de los derechos de las mujeres. La participación política de las mujeres hasta el 2005 era sólo de un 18%, pero con el paso del tiempo y aplicadas las reformas en el marco normativo, esta participación llegó al 51% en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una mayoritaria participación de las mujeres. En el ámbito de la justicia, el caso es similar, ya que antes del 2017 la participación de las mujeres era mínima, ahora llega al 46,1%. En cuanto al derecho a la educación y formación superior, también se registraron avances importantes, toda vez que hasta el 2005 apenas alcanzaba hasta 8 mil mujeres en cuanto a procesos de educación profesional o especializada. Ya para el 2022, esta cifra se duplicó de acuerdo a datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Otro dato que es igual, importante para resaltar, son los datos en cuanto a titulación de tierras. Si uno ve el porcentaje que se contaba hasta el 2005 aproximadamente, se tenía al 12.5% de beneficiarios. Actualmente el INRA ha registrado al 44.8% de mujeres beneficiarios. El proceso de cambio con relación al derecho de las mujeres ha generado con el tiempo grandes avances que se están consolidando a la fecha. Ya con la declaración del año de la despatriarcalización, el 2022, que fue acompañada por medidas programáticas por parte del Estado, se avanzó en el destierro del patriarcado. Encabezando este año de la despatriarcalización del 2023, con nuestra ministra Marianela Prada, se ha podido conseguir objetivos importantes. Uno que siempre se ha tratado de desmerecer, pero creo que viéndolo históricamente es uno de los principales, es la Comisión Nacional de Casos de Feminicidio. El trabajo de esta comisión concluyó con el envío de varios operadores de justicia tras las rejas, por haber manipulado y delinquido en casos de violencia contra la mujer. A esto se ha acompañado con la ley 1443 sobre protección a víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infantes, que también nos está generando los preceptos normativos donde van a visualizar que quienes deben otorgar justicia no puedan desviarse de ese rol. En este contexto se puede afirmar que Bolivia avanzó significativamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres, además de contar con el reconocimiento internacional. por la puesta en vigencia de normativas de protección a este sector. Este, entre otros puntos, creo que son fundamentales para realzar. Yo estoy firmemente convencida de que ha habido un avance significativo en cuanto al ejercicio de derechos de las mujeres, al reconocimiento del patriarcado dentro del Estado, que pocos estados en la región lo llegan a hacer más en el mundo. Es importante porque nos ayuda a partir de un punto real, de una causa real, para poder luchar contra estas diferencias en las cuales las mujeres viven sometidas. Hoy se registraron marchas en diferentes partes del planeta y es...